Su bloque ha pedido una segunda cuestión de privilegio. Tiene la palabra nuevamente el diputado David Pablo Schleretz. Escucha, diputado, sigue conectado. Ahí estamos. Gracias, presidente. Quiero plantear esta segunda cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Por las contradicciones manifiestas entre sus dichos y sus decisiones de gobierno. La lista de contradicciones es enorme. De temas variados. Y los peores, en su gran mayoría, afectan negativamente la vida cotidiana de millones de argentinos en todo el territorio nacional. Dentro de esa lista larga y bien variada, quisiera mencionar dos o tres. La primera es la situación de los jubilados. Una de las promesas de campaña y en reiteradas oportunidades desde que el presidente asumió la presidencia de la Nación fue la de priorizar la recomposición del haber jubilatorio. En lo que va de su gobierno, casi 12 meses, el poder adquisitivo de los jubilados, el valor real del haber jubilatorio, por medio de decretos de necesidad y urgencia, ha sido disminuido notoriamente. Y lejos de revertir esa situación, contradiciendo sus dichos, está proponiendo una fórmula de movilidad jubilatoria que agravará esa situación. En segundo lugar, quiero mencionar que el presidente se ha cansado de decir y ha guenado su boca diciendo que quiere una Argentina federal. Y como diputado representante de los nauquinos, quiero decir que la concentración de poder y autoritarismo está creciendo a niveles que muy pocas veces hemos visto. A través del uso de los recursos públicos, encomendando a su jefe de gabinete que con su lapicera disponga arbitrariamente de los recursos públicos de los argentinos, adoctrinando gobernadores e intendentes con el rebenque y la billetera, con un atropello e intentos permanentes de cooptar el funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, jueces, etc. En tercer lugar, la manifiesta contradicción entre la supuesta búsqueda de la unidad nacional, de unir a los argentinos, de cerrar las grietas que nos han dividido y que nos han dañado tanto. Pero esto contrasta con sus decisiones de seguir agrietando a la sociedad. Y enfrentar oficialistas con opositores, enfrentar ricos contra pobres, enfrentando gobernadores contra gobernadores, enfrentando trabajadores contra empresarios. Y la lista sigue y sigue. Y el último ejemplo, quizás más notorio, más emblemático, de la búsqueda del conflicto permanente y la crispación de los diversos sectores de la sociedad, ha sido el envío del proyecto de legalización del aborto, encima con un tratamiento exprés que irrita a sectores muy amplios de la sociedad. Lejos de ocuparse de los problemas de la nación, de los problemas urgentes y soluciones, la cuestión sanitaria, la pobreza, la marginalidad, el empleo, la producción, la inflación, propone temas de debate público y parlamentario, dividiendo y agrietando a la sociedad. Yo le recomendaría humildemente desde esta banca y desde la representación que tengo, que en todo caso, cierre un poco la boca, porque ya hemos entendido hacia dónde va este gobierno, cuáles son sus prioridades, muy lejos de los temas que le preocupan a gran parte de la ciudadanía. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputados Leret.